La lengua de trapo La lengua de trapo Mirarnos sin final Su espalda me roza Nerviosa ansiedad La noche se marcha Jugarnos a tocar La niebla es espesa Bella vuelve ya Diez meses sin verla Tras tardes de esperar Buscándote en otras No puedo olvidar Hace tiempo que los gatos Me vienen a animar Porque saben que tus ojos No me buscan ya Te busco en las cartas Te sueño en un jardín Tras horas de pausa Me vuelvo a confundir Hace tiempo que los gatos Me vienen a animar Porque saben que tus ojos No me buscan ya ¿Y qué fue del ayer entre dedos se escurrió? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé Ni sabré ¿Y qué fue del ayer? Entre dedos se escurrió ¿Dónde estás? No lo sé No lo sé Porque saben que tus ojos No me buscan ya Hace tiempo que los gatos Me vienen a animar Porque saben que tus ojos No me buscan ya No me buscan ya